La cuaca es bien enfermita, ¿ustedes saben? Sí, de esa paja es que tiene. De esa paja, sí. ¿Qué? Ella es igual que yo que tiene esa paja. No, pero últimamente... Coman tierra para que no... Últimamente la cuaca estaba enfermando un poquito. Un poco, bueno. Miren, la milpa de nosotros, ¿cómo dice Thiago? Está un poquito más grande que esa, ¿sabes? Mi papá me dijo de que ya me diga por aquí, ¿ves? Me dijo de que no vamos a andar ni agachados, sino que parados tirando el abono. Pero luego el cojo, el otro rojo. Ah, claro. Es que hay métodos para tirar. Cuando estamos pequeños cuesta más porque es agachadita. No. Cuando estás pequeño mejor. ¿Chimirín, ya has andado abonando vos? Sí. No, no, soy sincero. Sí, pues vamos a abonar. Sí, y yo la quemé y él, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, ¿Chimirín sí sabe trabajar? Sí. Ajá. Si, ¿por qué crees que él es nuestro agrónomo? Es nuestro agrónomo. Ey, vos, cuando te cansé de jugar, se lo puedes prestar ahí a Diego. O a Chimirín. O a Chimirín. Y después el chéle, se lo presta a Juanito. O a Chimirín, que le pongan lo más pesado a Chimirín. Va. O se lleva fuerza ahorita, va. Yo la agro a los niños, fue el gran. Sí, yo la agro a los niños, fue el gran. Sí, yo la agro a los niños, fue el gran. Sí, yo la agro a los niños, fue el gran. Sí. ¿Y la maripa que no viene mucho? Creo que se quedó ahí ayudándole a Jenny con el niño. Sí, ya. Sí, le dije mejor que quedara, es que no dormí, bicho. Es que cuesta un niño. ¿Verdad que sí, don Anastasia viene viendo esos temas? No, pero es que yo. Imagínese ahora a Jenny que ella le está haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo lo cambia. Pues sí. En la noche él se levanta a cambiarlo. Pues sí. ¿Cómo estuvo la noche, don Anastasia? ¿Cómo estuvo la noche? Mire que se dormía el niño a la media hora despertado. Lo andaba Jenny, lo agarraba yo. Todavía fui allá a prestar una mecedora. Ajá. Una mecedora y el niño no se dormía. Eran las dos de la mañana y el niño no se dormía. Y le dije a Jenny, mira, tenelo vos porque yo tengo que dormir. Porque mañana voy a grabar y necesito andar al cien, por lo menos. No al cien, no, pero necesito andar despierto. Un poco descansada. Pero es que... Ah, la Cuaki viene ahí. ¿A dónde? Allá viene la Cuaki. Ah, pobrecita, la Cuaki. La Cuaki, será que enferma estaba. Sí. No, pero digo, la Ilda que se iba dormido. No, no, no. Que le pida a Ray. Porque le dio gripe, dice. Y que tenía calentura. Yo le creo, gente, porque la Cuaki es bien fácil. Sí, a la Cuaki le gusta trabajar más en el campo. Dile que le pida a Ray la moto, güey. ¡Ray! No, pues yo pensé que no iba a ir a la Cuaki. Yo también pensé lo mismo, cansada. Brava viene ya y no ha llegado aquí. ¿Por qué viene Brava? Porque se durmió. ¿Y por qué no te veniste con nosotros, pues? A las 7. ¿Cuaki no va a caerte? No me sonó la alarma. Oiga, loco. No me sonó. No le sonó. El mismo cuento. A Chimis no le sonó también. A quién le sonó la alarma, dice. A mí no me sonó. Cuaki, te voy a decir algo. Y me vas a decir que con todo el montón de bichos que estaban a la par de tu puerta, esa gran bulla no te despertó. No. Yo hasta te voy a escabar. En una piedra durmiendo. Y yo, cuando ustedes llegan ahí, yo rápido me despierto. ¿Vos cómo quedas las piedras que quedas ahí fondeadas? Sí. Es que como si es profundo, creo. Es que me tome. Entonces, pájaro, ¿no estabas enfermo, Cuaki? No, grite. ¿Ah? A ver, si es que está en la calentura. ¿Y calentura te dio? No sé, voy a ir calentita. Anda a subir a la calentura. Ah, no, pero es por lo que he caminado ahorita. Sí, ahorita. Sí. Déjamelo, pues, ya. Ya. Ya viene la cua aquí, ya. ¿Y la comida, hija? Hola, Dios. Mi madre me dijo. No. ¿Yo por eso llevo esto? Algo, hijo. Algo. Ay, le puso café. Ah, es que ahora es lunes, va, bicho. ¿Y eso? No, mierda. Así va a ser el lunes. Ya va a ser mal. No me acordaba, yo pensé que era... Sábado. No. Domingo. A ver, está perdido, güey, de los días. Ya se desencronzó, ¿no? Sí, inventamos un día de la semana. Otro día, que es en ocho. Ey, ¿qué día van a tener libros ustedes, bicho, para la escuela? Jueves. ¿Para hacer las carnes asadas, pues? Jueves, dice. Más que compré un montón de carne. No, yo ahora los tengo libros. ¿Y yo mañana? Ey, jueves, vamos al cine, a ver, pero sí, ya lo veo ahorita. ¿Ya lo viste? No puedo salir ahorita, porque ahí está Jenny. Ya le puedo pasar la app, pero ya va a estar llenando. ¿El qué? Lo pide en los favoritos, sí. Ya salió, pues. Sí, ya lo vio. A ver, se fue, a ver, se pasó a otra vez. Ah. Yo también ya la vi. ¿Pues ya la viste? Yo todavía lo vi. Ya vi en Bistboy y no he comido en Bistboy. Bad Boy. La película. Ahora hay que ver Interestelar, a ver quién entiende. Interestelar, ya la vi ya también. ¿Quién lo entendió? A la primera, a la primera. ¿Quién lo entendió? A la primera, no. Yo la vi como tres veces. Hay que mojarnos las patitas pasando por el río. Yo dos veces la vi para entender. Sí, allá nos vamos a ir, para salir allá por la casa. Jolito, más recto. Está en el agujero negro. Esa fue la parte más difícil de entender. Ajá. Porque nosotros tenemos cuatro distorsiones. No, bicicleta chihuahua. Tan rico que se siente el clima que ahorita dormido estuviera mejor. Chavo, 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 chavo. Chavo, 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 bicicleta personal. Melisa, y le voy a decir algo. Sí, Dios mío. Hay gente que madruga a las cuatro de la mañana para ir a trabajar, padre. Como estos amigos están aquí. Hay que preguntarle a qué hora se levantan. No, pues a las cuatro. Allá andan estos amigos ahí. En la moto. Y nosotros a las siete, miren. Y nosotros a las siete estamos andando. Sí. Imagínense. Pues sí. ¿Por qué todos le quedan bien a la Melisa? ¡Bien, Belisa! Buenos días. Buenos días. Pues sí. Este es andando. Bien. De la coro de la vida. Vamos a ir a buscar las llantas. La rampa lo llora. Bien, buenos. La rampa de la que sienta llegó la rampa. Miren qué bonito está el río, vean. Chulada, me encanta. Yo pensé que iba a ir sucio. ¿Ah? Yo pensé que iba a ir sucio. No, vean. Ey, pues están chidos los zapatos y los metitas al agua. Sí, ¿por qué? No es lo mío, creo. Mira las botas de joelito. Una de estas voy a conseguir, vean. Yo tengo. ¿Por qué no me las diste, vean? Me las habías prestado. Uy, qué helado está. Ay, hay que jala el chilello. Está bien heladita. Va, que sí, va. Para despertar la cueca, está bueno, vean. Despiértese, hija, despiértese. No la vamos a zambutir aquí. Estoy despertada. Aquí la vamos a meter, vean. A Chipilín, mira, mira. Mira la calita, vean. Ay, Chipilín, cara, que vean. Qué sueño, vean. Despertate, Chipilín. Va a despertar, Chipilín, también. Ay, tranquilo, no se va a caer. Dale, me lo llevas. Está bueno para bañarse alguien. Ay, más rato vamos a ver y podemos pasar a bañarnos. Sí, está bien listo por el cemento. A regreso, vamos. A regreso, va. Ay, hasta una poza se hace aquí, va. Sí, aquí está bonito porque hay cemento. Hay que poner más piedras aquí. Sí. Señorita, pasa, Chipilín. Vamos a botar a mí. Vamos, Chipilín. Tengo fe que te caigan. Ajá, sí. Arre, 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 arre. Ay. La cual te ayuda a la chelita, mira. A todos le puede ayudar. ¿Qué lleva? Llegame mi bolsa para ir. La comida. Se le rompió el chelé. No, chelé. La cual te lo... No, chelé. La cual te lo rompió, mire, chelé. No, es. Yo la vi. Solo para romperse. Hay que ir también para aquí. Ahí vos, Joel, podemos pasar aquí recto. ¿Qué? ¿Está por ahí por los lados? ¿Por ahí que te llevo? Pues sí, por detrás. Es que irá a la gran vuelta, está allá. Ahora, ¿alfalso? Ahora, ¿alfalso? Está bien bonito el río, ahorita para bañarse. Va, que sí va. Al regreso. Ah, ya que estamos aquí al regreso, podemos pasar por la poza aquella. Ah, de verdad. La ría de molino. Hay que pagar cortando mango manzano también. ¿Por qué hay bastante? Hay mango manzano. Vaya, cortamos mango y nos vamos. Aquí se aplican las leyes. Ley del último. Miren la cual que todo cargado viene. Pobrecita. Quiero, pues, cerrar paso. No, la melisa, la melisa. Ah, sí, me va a crecer bien. Ah, sí, podía cerrar falso, dicha. Yo pensé que no. Sí, pero no. Y ahorita me está apoyando porque yo cerré el falso. Qué bonito. Mira la flor, mira. Ay, qué bonito. Pase, pase. Gracias, chimarrín. Gracias. Aquí hay una de mermones. Permiso. Gracias. Ah, este palo jocote. Yo me acuerdo cuando venía a cortar este palo. Solo jocote bueno. Aquí está. ¿Eh? Mira, está pegado así, ¿eh? Mira, chimerín, chimerín, chimerín. Te confundí, igual que chimerín, te ves, po. No, vengo hecho. Vamos a ver, chimerín, puede abrir un falso. Sí, casi doble. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es! Tirando pedo, pero lo abrió. Lo abrió, lo abrió. Pase, pase. Bueno, la melisa, dije que lo va a cerrar, dice. Hija, usted es la que no lleva carga. No, dice, en mi lomo. Pero es el lomo, dice. Ya me voy a un saltar en la cabeza. Y pa' que la van a poner y se dice. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, regresamos al siguiente video. ¡Ay, ay, 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 ay,